Ahora que tienes toda esta información, reflexiona sobre el precio. Aquí puedes ver los precios de venta de los ingredientes de consumo animal y los de consumo humano. Os voy a mostrar un ejemplo real de la comercialización de una marca de pienso. El distribuidor nacional compra un saco de pienso a 32 euros y se lo vende al distribuidor de zona a 49 euros. Este se lo vende a la tienda o clínica veterinaria a 63 euros y tú lo compras por 87 euros. Al final, estás pagando 87 euros por un saco que en origen valía 18 euros. Las empresas invierten estos márgenes de beneficio en cosas como pagar a los comerciales, campañas publicitarias, promociones y anuncios. Lo malo de estos sistemas de venta es que podemos estar pagando mucho más por el mismo producto. Con ingredientes aptos para consumo humano y hecho en fábricas de alimentación humana, NACU es muy caro de fabricar. Por eso no tiene intermediarios. Sale de fábrica para venderse directamente a la tienda o incluso a tu casa. Si tuviésemos una cadena de intermediarios con esos márgenes de beneficio, no podrías comprar una caja de 10 kilos por menos de 220 euros. ¿Por qué pagar anuncios de famosos, radio o televisión, mientras que lo único que consiguen los compradores es tener que pagar más por el mismo producto? Un sistema de venta honesto es que la persona que promocione un producto sea la que obtenga beneficio de él. Por eso hemos creado el sistema de venta inteligente, en el que hacemos equipo contigo. Tú serás nuestro famoso, nuestro distribuidor y nuestra mejor publicidad. Porque una venta más honesta, más inteligente y más social es posible.